Música Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Y disfruta que la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Va a disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé No te cojibas vacil y goza Recuerda, baby, que eres hermosa Tú vales mucho, no eres poca cosa Y que se mueran todas las envidiosas Y si se fue él, se lo perdió Se le hizo tal de yaseo Porque yo vi en ti lo que él nunca vio No te cojibas, bebecita, que tú estás bien dura No sé por qué te sientes tan insegura Y si amas de amores, yo tengo la cura No te cojibas, no te cojibas, bebecita, que tú estás bien dura Y si se fue él, se lo perdió Se le hizo tal de yaseo Porque yo vi en ti lo que él nunca vio Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Va a disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé No dejes que te jueguen con la mente Cada cabeza es un mundo diferente Y se vale que tú no vives con la gente El que te ama de verdad nunca te miente Que hable, que diga, disfruta y vacila Alguien que te atrase lo necesitas en tu vida Súpera el honor Porque no fuiste tú quien falló Amar tiempo, buena cara y síguelo Que haga su vida y que no lo necesitas Díselo Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Y disfruta que la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfruta que la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella, bebé Falo Chalo Towers 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 Gracias por ver el video.